Buenas tardes para toda nuestra audiencia. A continuación los invitamos a conocer el pronóstico del tiempo en las diferentes regiones del país. Según los pronósticos, las lluvias del Caribe serían generalizadas. Las más fuertes se anticipan en el occidente de La Guajira, sur y oriente de Córdoba, norte de Bolívar, Magdalena, Cesar, Atlántico y sur. Pocos cambios se advierten en el archipiélago, donde se mantienen las condiciones nubosas y las lluvias de variada intensidad durante la tarde. Precipitaciones entre moderadas y fuertes, así como posibles tormentas, podrían presentarse en sectores de los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. En los Andes se anuncian lluvias en Antioquia, Los Santanderes, Eje Capetero, Occidente y Norte de Boyacá, norte de Cundinamarca, Occidente de Cundinamarca y sur de Huila. Después de una mañana mayormente seca en la Orinoquía, es posible que se activen algunas lluvias en Meta, Cazanare, Oriente y Occidente de Arauca y Norte de Bichara. Mientras que lluvias sectorizadas son posibles en Caquetá, Putumayo, Occidente de Amazonas, Guaviare y Baupés, tiempo seco se calcula en el resto de la región amazónica. La capital del país estaría bajo la influencia del tiempo seco durante la tarde. En el occidente de la ciudad, sin embargo, podrían presentarse algunas precipitaciones. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja en Antioquia, por creciente súbita en la quebrada onda de la vereda La Pedrona, ubicada entre Sabana Larga y Liborina. Atención en Cauca, por inundaciones a la altura del municipio de Insá, en los sectores de Pizimbalá y San Andrés. Alerta naranja por moderada probabilidad de incendios en el departamento de Huila. Alerta roja por probables deslizamientos de tierra en las regiones Andina y Pacífica, así como en Cesar, Magdalena y Casanare. Alerta naranja por tiempo lluvioso en el centro y occidente del Caribe, así como en el norte del Océano Pacífico. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.